¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, llegamos a la edición del martes día 11 de septiembre, un día estupendo para muchos padres, bueno, alguno que otro habrá gimoteado o llorado porque se abandona por primera vez a su hijo en la escuela, pero otros estaban como diciendo, bueno, ¿cuándo va a terminar el verano? ¿Cuándo vamos a tener, antes de que sea tormentoso ese otoño-invierno que puede que nos llegue? Pues tengamos un ratito para nosotros. Pero pues ya ha comenzado, con un horario extraño porque esta mañana alrededor de las 11 tendrían que aparecer todos por las escuelas y saldrían a la una de la tarde, en esa primera jornada de nervios, de llantos, de abandonos que habrán sentido algunos y de alegría que habrán sentido otros. Los maestros, los compañeros, el encuentro con ellos parece lo más importante en esas edades. Ya pasará el tiempo y llegarán a otras conclusiones, pero en principio un día estupendo para todos los chavales que pueden volver a la escuela o iniciarla, que habrá de todo. Habrá que pensar, ¿no? Podríamos pensar en todos aquellos niños en el mundo, no pueden ir a la escuela. No pueden, no tienen, no están escolarizados. Así que enhorabuena, chavales, que vosotros sí habéis encontrado un lugar donde iniciar vuestra formación. Y los padres, nada, a relajarse un poquito, que todavía se puede tomar un aperitivo mientras los niños salen de la misma. Eso por un lado, la gran noticia de hoy. En otras ciudades han comenzado antes, aquí han comenzado hoy. ¿Saben ustedes qué piden los británicos? ¿Qué sugieren que se tiene que hacer con respuesta a los trabajadores? Porque claro, estos niños estudian, un día serán trabajadores si encuentran trabajo. Y para los que estamos trabajando, ellos piden cuatro días laborables, solo cuatro de los cinco que ahora tenemos, aunque luego se establezcan turnos de fines de semana y todo esto. Pero cuatro días laborables a la semana. ¿Qué harían ustedes con un día más? ¿Se lo han planteado? Mañana se lo vamos a preguntar, porque hoy simplemente nos sirve para saludarles. Por cierto, que atentos en los colegios, que parece ser que los móviles hay que dejarlos en casa, o va a haber que dejarlos en casa, aunque todavía no se ha definido, porque están entre que lo dejen o que los lleven, pero los mantengan apagados. En fin, que comienza el cole y hay que empezar a pasar muchas páginas. Me vuelvo a la música, me vuelvo a la música, digo, porque ayer ya poníamos un poco de ese primer encuentro de músicas espirituales y como les dije, gotita a gotita, vamos a ir, bueno, pues oyendo un poquito de cada uno de los que allí sonaban. El pasado sábado en las murallas reales. Buenas tardes. Bien hallados. Buenas tardes. 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 Gracias por ver el video 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 En 1929 Gracias por ver el video 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 el hombre no tenía una vida bien, y entonces pues darle un toque y decirle, vamos a ver, si no te pones bien, porque el otro día te vimos borracho por la calle, o sea que la masonería es también un poco de perfeccionamiento del hombre. ¿Has descubierto cosas en torno a los rituales? ¿Existen o no? Sí, existen unos rituales, pero vamos, que son rituales de lo que son los grados, o sea, cuando empiezan a hacer una tenida, pues las reuniones que hacen se llaman tenidas, se reunían a las diez y media de la noche, allí en la calle Teriente Pacheco, donde hemos visto, no lo podemos imaginar un poco allí entrando gente, bueno, tampoco es eso, pero bueno. Sí, bueno, alguno iría de incógnita más o menos, ¿no? Bueno, pero en aquel entonces la segunda república, la masonería era una cosa normal, igual que pasó en el siglo XIX, lo hablamos la otra vez que a finales del siglo XIX tuvimos seis alcaldes y de los seis, cinco, cinco eran masones, estaba el que construyó la casa de, bueno, construyó, hizo que se construyera la casa de los dragones, Cerny, Cerny era mason y fue alcalde de Ceuta, un hombre que, no, 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 un hombre, o sea que él pertenece a la masonería durante la república. Fue después, a raíz del golpe militar y a raíz de la persecución que Franco se obsesionó con que la masonería era algo peligroso, algo que había que destruir, que había que perseguir y efectivamente así fue que todos los miembros de la masonería, yo tengo más o menos en el libro, en las últimas páginas, hay un apéndice histórico donde ahí van los 200 masones de Ceuta, con su nombre y su apellido, quiénes son, dónde trabajaban, cuándo entraban en la logia, cuándo dejaron entrar, y lo que le pasó cuando… ¿A cada uno de ellos? Sí, sí, cada uno de estos 200 hay un pequeño, un pequeño grande, depende, por ejemplo, Sánchez Prado, que era mason, pues tiene grandecitos, David Valverde, que también era mason, alcalde de Ceuta, miembro de la OJT del Partido Socialista, también grande, y Victoria Goñalón, también fue mason, y muchos empresarios de Ceuta, que eran masones, y lo pasaron mal, lo pasaron muy mal, con grandes multas, le requisaron la empresa, porque claro, empezaba primero en el año 40, se preocupó en el Tribunal de la Represión y el Comunismo, y también estaba el otro que era Responsabilidades Políticas, te puedo contar algo así rápido y anecdótico, anecdótico entre comillas, el hombre lo pasaría muy mal, el dueño del Hotel Término, el dueño José López, el término, donde está la cafetería Término, ahí estaba el Hotel Término, bueno, pues este hombre pertenecía a la masonería, y sacaron a subasta el hotel, pero además, tengo yo los documentos donde se ponen los precios del sofá, la mesía anoche, intentaron que este hombre, por el hecho de haber pertenecido a la masonería, por el hecho de haber se reunido con otro señor en estas tenidas, en estas logias, pues le requisaron el hotel y pusieron todo a subasta, estamos hablando del año 30, 38. A lo mejor por eso tienen esa incógnita, ¿no?, porque tienen miedo a que les vuelva a poder pasar esto, ¿no? Sí, sí, bueno, pero de España afortunadamente hay otra sociedad, estamos en democracia y en libertad y... Ya, pero todo ese tiempo pasado... Sí, sí, porque la masonería sigue, sigue, de hecho, en Ceuta, por ejemplo, no hay ningún taller, hay mazones. ¿Ahora mismo no? No, no hay mazones y hace poco, hace unos meses hubo una reunión y hubo, incluso me comentaron que se había afiliado un señor de aquí de Ceuta que se había afiliado a la masonería, pero en Ceuta, por ejemplo, hay mazones, que yo los conozco, pero no existe ningún taller. Todavía pesa, todavía pesa esos 40 años de persecución, bueno, hay que recordar, yo siempre lo digo, hay que recordar, en el año 70, en el 74, bueno, el último discurso que da Franco desde el Palacio de Oriente, se acuerda del contubernio judeo-mazónico, o sea, que todavía se estaba el hombre casi con un pie en el otro barrio y todavía seguía luchando en contra de la masonería, ¿no? Entonces, claro, han sido 40 años de persecución, 40 años de verse mal, y la masonería es una cosa normal, sencilla, donde la gente se trata bien con hermandad, en fin. Sí, pero todavía decimos, ese puede que sea masonería. Exactamente. Bueno, vamos a volver, Hércules, estamos en la logia Hércules. La logia Hércules, entonces, de aquí de la logia Hércules, cuando son aproximadamente unos 30, 40, 40 miembros, unos cuantos miembros deciden crear otra logia, que es esta que estamos viendo aquí, que es la logia Hijo de Hércules. Entonces, bueno, pues, crean, porque para crear una logia se necesitan nueve maestros, que tengan la categoría de maestros. Hemos dicho maestro, compañero y aprendiz. Entonces, van creando y crean la logia Hijo de Hércules. Esta, cuando se fundó, según un documento que yo he encontrado, su sede la tuvo en frente de la iglesia de los Remedios, en el edificio ese que se acaba de restaurar, donde estaba Comercial Serafín y eso, ese edificio tan bonito. Pues ahí, en la planta baja, estuvo Hijo de Hércules. Y entonces, bueno, pues, esta funciona hasta el año 34 aproximadamente, está funcionando. Después está otro miembro del año 33, que se separan de la logia Hijo de Hércules y crean la logia Constancia. Que hablamos, que la logia Constancia tuvo su sede arriba en Hadú, donde estaban los coches de Parre. Ahora ya es que estaba lo de los pollos, lo de los pollos Baviera. 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 Pues, además, incluso hay algunas personas mayores que me comentaban, hace ya unos cuantos años, me comentaban que ellos recuerdan de haber jugado en ese patio, y vamos a caerse la pelota en un sótano que había, y ver las paredes con dibujos de simbología amazónica y cosas de esas así. O sea, que igual está allí todavía, ¿no? Pues puede ser. Ah, ¿no? Bueno, no sé si eso lo tiene. Sí, 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 sigue existiendo, sigue existiendo. Y entonces después, en el año 33, que esta foto viene muy bien a colación, en el año 33, primero Constancia estaba allá arriba, en Hadú, entonces se quería venir al centro, porque, claro, las reuniones, las tenidas eran a las 10 y media de la noche, entonces acababan muy tarde. Bueno, y tampoco Hadú era el Hadú de ahora. Bueno, pero aparte era muy tarde, había que coger un autobús, no todo el mundo tenía coche, estamos hablando del año 33, 1933, no todo el mundo tenía coche. Bueno, en coche de caballo a lo mejor podían ir hasta allá arriba, hasta Hadú, y los que vieron por ahí. Y entonces, en el año 33, deciden que es mejor que se unan todos en un templo, y entonces, este templo, que esta es la entrada, la que hemos visto antes, la entrada. Esta es la entrada. Esta es la entrada. Hemos visto el portón, y ahora vemos el interior. Esa puerta de la izquierda es la entrada al templo amazónico, y entonces ahí, en el año 33, hacen un acuerdo y la logia Hércules, hijo de Hércules y Constancia, llevan su rito ahí y lo hacen ahí todo. Entonces, cada uno, además hace un convenio, que yo lo tengo, donde cada uno pagará según el número de miembro que tenga. Y entonces, bueno, pues se reúnen ahí, y ahí están los tres. Hay un salón de actos, vamos a decir, entre comillas, salón de actos, ¿no?, donde se abran las reuniones, y después cada uno tiene una pequeña oficina donde tienen su... ¿Y se reúnen todos al mismo tiempo? No, 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 cada uno tiene un día. Incluso, es curioso, porque aquí hay dos, en aquella época, dos orientes, dos órdenes, dos obediencias, que eran Gran Oriente Español y Gran Logia Española. Pues Constancia era de una obediencia, y Hércules, hijos de Hércules, eran de otra. Y no le importó para estar juntos, en fin, que se llevaban muy bien y había muy bien... Bueno, al final eran masones todos. Sí, pero bueno, ya saben estas cosas... Son masones y distintas instrucciones, pero en masones todos. Y entonces, este templo, pues fue el que podemos recordar y podemos situarnos un momento, que lo cuenta el venerable maestro de la logia, hijo de Hércules, que era súdito inglés, súdito... ¿Por qué le llamas venerable? Venerable porque es el que en una época manda en la logia, o sea, maestro, compañero y aprendiz. Pero el maestro, cuando manda en venerable, cuando manda en la logia. Para ser venerable tiene que ser maestro. Entonces, el venerable maestro, esta foto de aquí es del 19 de julio de 1936, al fondo se ve el Hotel de la Muralla, las bóvedas de la Hotel de la Muralla. Bueno, pues este hombre cuenta, se pudo escapar, afortunadamente pudo salvar la vida, y este hombre cuenta en un documento que está en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, que yo lo he podido consultar, cuenta que el día 24 de julio del 36, una vecina, porque vivía arriba de ese edificio, del primer piso, una vecina lo llama de que abajo hay unos guardias civiles que están pegando en la puerta y están intentando con la culata, con la culata están intentando... Entonces, él baja, en aquel momento la masonería no estaba perseguida ni nada, o sea, los militares se habían sublevado, pero los masones decían, bueno, nosotros no hemos hecho nada. Entonces, baja este hombre, a onzo este vil, habla con la Guardia Civil, entra, lo cuenta en un documento, todo esto que yo estoy contando, cuenta que efectivamente, que entró el cabo de la Guardia Civil, entró al templo amazónico, vio todo lo que había, vio los documentos, vio todo, y le dijo que no se preocupara, que contra la masonería no va nada. Estamos hablando del 24 de julio, en el 17 ya estaban las tropes, ya se habían detenido mucha gente, incluso se habían fusilado a algunos que otros. Entonces, bueno, pero este hombre ya, el venerario del maestro, bueno, se van, se cierran la puerta, se van y se van para su casa, pero este hombre ya tiene una cierta intranquilidad, ¿no? Ya dice, bueno, cualquier día, y tiene la fortuna, él como otros muchos, de que el 25 de julio del 36 viene un barco inglés y comunica a todo aquello, en la prensa comunica a todos aquellos súbditos ingleses que se quieren ir de Ceuta, por las circunstancias políticas que hay, que el barco está en el puerto y que al día siguiente va a partir hacia Gibertas. Entonces, este hombre lo piensa y se va, se va de Ceuta y con eso salva la vida. Y lo cuenta en estos documentos. Y después, pues, ¿qué es lo que pasa? Que el 27 de julio del 36, el templo mazónico, el que hemos visto, se ha asaltado por las, en el periódico cuenta, por sus valillas. Los valillas son los jóvenes de falange, ¿no? Como la juventud de falange, una cosa así. Asaltan el templo mazónico, entran, pues, cogen todos los enseres que tenían estos señores en el templo, menos más que no tocan nada de los libros. Está claro que a los... No les interesaban los libros. No les interesaban los libros. Entonces, cogieron todo lo que había por ahí. Entonces, se cuenta en la prensa local, en Ceuta, de que fueron hacia la calle Real. Y por toda la calle Real, estos jóvenes falangistas fueron como en procesión, se puede decir, ¿no? Entre comillas, riéndose de los ritos mazónicos, los delantales, los que llevaban colgados, en fin, todo. Y entonces, por toda la calle Real. Y cuando llegaron al jardín de San Sebastián, ahí, en aquella época, el mar llegaba hasta arriba. Hoy en día tenemos enfrente al Mazdona. Pero en aquel entonces llegaba el mar. Y entonces, por ahí, arrojaron todos los utensilios que habían asaltado en el templo mazónico. Y bueno, ahí se puede decir un poco que ahí termina una tradición mazónica de Ceuta, que se remonta a 1821. Y allá se acaba, se acaba la mazonería. Y entonces, lo que piensa ahora en nuestra ciudad es una represión muy grande, una represión brutal contra los mazones. Son todos perseguidos. Mínimo, son 12 años de cárcel. Mínimo, mínimo. O sea, mínimo por ser mazón, por aparecer los papeles, son 12 años de cárcel. Y en Ceuta, la represión, se cobró 268 víctimas. De estas, 27 eran miembros de la mazonería. Y aparte, te digo, todos, 12 años de cárcel y algunos muchísimos más. Pero bueno, mínimo eran 12 años de cárcel que sufrieron todos los mazones por el hecho de haber pertenecido a la mazonería. ¿Hay defendientes de esos mazones, aunque no sean mazones ahora en Ceuta? Sí, sí, hay muchos. Cuando veáis el índice histórico, vais a ver los nombres y veis los nombres de muchísima gente de Ceuta conocida que pertenecía a la mazonería. Hay movimientos mazónicos en todo el mundo y, de hecho, hemos tenido una reunión importante aquí. Hubo una jornada, sí. ¿Aquí no se ve ese movimiento? ¿No hueles nada? Yo no estoy dentro de ese tema de la mazonería. Yo estudio la mazonería. Ya, pero no has notado nada. Hombre, yo de vez en cuando veo algunos artículos que salen en prensa del tema de la mazonería de Ceuta. Entonces, bueno, igual o mejor, igual o mejor, no sé. Yo creo que deberían dar el paso y crear en Ceuta una logia, igual que hay otras asociaciones muy parecidas con sus obras de calidad, con sus cosas. Yo pienso que, pero bueno, eso es un paso que los mazones son… Pero de momento no te lo hueles, ¿no? De momento no. De momento yo no he visto movimiento de que se vaya a crear una logia en Ceuta. Claro que los que sean mazones todavía, que vivan en la ciudad, pues se reunirán en otros lugares. Sí, se reúnen a la península. De hecho, cuando yo presenté el libro de Sánchez Prado en el 2011, me invitaron a ir a una logia a Sevilla. ¿Pues ya? Sí, fui a la logia y la verdad que aquello fue… me estuvo muy bien, yo me sentí muy bien porque, claro, yo había estudiado la mazonería en teoría, pero no en la práctica. Pero lo habías visto. Entonces, claro, todo aquello, todo ritual de cuando yo entraba allí, todo aquello oscuro, en fin, sentado todos los señores allí, el venerable maestro que me da paso, que explica, presenta a Sánchez Prado, y de Sánchez Prado que era mazón, y yo allí sentadito, muy bien, explicándolo todo. ¿Hay fotos? ¿Tienes fotos de eso? No, 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 y yo tampoco me iba a poner a hacer fotos porque, claro, que yo iba invitado y entonces esas cosas hay que andar con mucho respeto y, bueno, y la verdad que me gustó porque yo he estudiado la teoría, pero no sabía la práctica. Entonces, cuando me invitaron a presentar el libro de Sánchez Prado, la verdad que fue… me resultó muy entretenido. Muy interesante. Bueno, podemos destrozar el libro y que nos lo cuentes todos de aquí a noviembre, pero eso no estaría del todo bien, ¿no? En 20 días, si quieres, pues podemos otra vez… Pues volveremos porque a final de noviembre, cuando nos haremos, se presentará el libro La masonería en Ceuta. Autor, Francisco Sánchez Montoya, investigador, que se lo pasa genial viendo este tipo de historias. Está claro, está claro. Y, bueno, pues nada, pues en 20 días nos vemos. Perfecto, muy bien. Nos quedamos aquí. Gracias, Paco. Bueno, es que tenemos la suerte de que antes de que la obra vea la luz, nosotros ya sabemos de qué va, con lo cual ya estamos picados. Yo ya porque sé que no está maquetado el libro, si no ya le estaré diciendo, oye, déjame echar un vistazo que me quedo con las ganas. 1.261 maestros han empezado hoy, bueno, lo irán haciendo a lo mejor a lo largo de la semana, a trabajar en nuestra ciudad con los más pequeños, porque hoy se ha producido La Vuelta al Cole. 2.261 maestros han empezado hoy, bueno, lo irán haciendo a lo largo de la semana, a trabajar en nuestra ciudad con los más pequeños, pero no lo irán haciendo a lo largo de la semana, a trabajar en nuestra ciudad con los más pequeños. ¿Cómo se presenta La Vuelta al Colección? Bueno, a ver, con nervio, emocionado porque cambio a primaria, pero bien, ¿verdad? ¿Estás nervioso o qué? Sí ¿Nervioso por qué? Porque voy al cole y es mi primer día ¿Tienes ganas de ver a los amigos, no? Sí Bueno, sin ganillas, pero bueno, bien La verdad que bien se levanta motivado, tiene ganas de ver a su profesor y todo Y la verdad que bien Y otra vez para los padres, empezó la tarea y todo, pero bien ¿Verdad? ¿Te gana o qué? Bueno, un poquito Aburre, pero bueno, está bien Me voy a ver a los amigos y al profesor Pues con lluvia parece, ¿no? Bien ¿Gana o sin ganas? Él tiene muchas ganas, está levantado desde las 7 de la mañana Él con muchas, yo con menos Yo con menos ganas, pero bueno ¿De verdad tiene muchas ganas de volver? Sí ¿Por qué? Porque quiero otra para mis compañeros ¿Estás levantado a las 7 de la mañana? Sí ¿Te madrugado? Bueno Mañana ya veremos, ¿no? Bueno, hay que empezar el curso con ganas Bueno, con ilusión ante todo Venga, cuéntale Contarme, ¿tenéis ganas de ir al cole? ¿Qué es lo que más ganas tenéis de volver? ¿O no tenéis ganas? No sé Sí, tengo ganas De volver ¿Por qué tienes ganas? ¿De qué tienes más ganas? ¿De ver los amigos o de ver a la señorita? De ver a la señorita Muy bien ¿Y tú qué? Cuéntame Yo de ver a los amigos Yo de ver a los amigos Como ganas Y también de ver a la señorita Pues como todos los años Pues otra vez a la rutina Y a volver otra vez a ver cómo empieza el colegio los niños A ver cómo terminamos el año Porque, ¿sabes? ¿Y ella qué? ¿Tiene ganas de volver al cole o no? Sí ¿Por qué? Porque el cole me gusta Para mí me gusta el cole Me gusta estudiar Me gusta hacer los deberes Muy bien Con muchas ganas ¿Y los niños que tienen ganas de ir al cole? Sí ¿Tienes ganas de ver a los amiguitos? Sí ¿Y tú qué? Bien ¿Tienes ganas de cole o qué? Bueno Seguridad, ¿no? Sí ¡Gracias! ¡Gracias! El 68,2% de los menores de edad ha consumido alcohol en el último mes Su consumo continuado afecta a órganos que están en desarrollo Como el hígado, el páncreas y especialmente el cerebro Pero tranquilo Tu hija seguro que no bebe ¿Verdad? Gobierno de España Bueno, voy a cambiar de tema Voy a dejar a los masones en un lado Y ahora me voy a coger un crucero Me voy a ir a ningún sitio Me voy a quedar aquí Porque aquí la única que se ha ido de crucero Y de una manera distinta Ya le hemos contado alguna vez Porque Marta de África se despidió de nosotros Y luego hemos tenido ocasión de saber de ti Buenas tardes, Marta, ¿cómo estás? Se llama así Pero además lo usa como nombre artístico Sí ¿Y te ha ido bien? ¿Te ha dado suerte? Sí Mucha Bueno Sabemos que Digo que eres la hija Si no O no lo digo Dilo Es que para identificarte un poco con el curro Claro, sí, 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 por favor Bueno, todo el mundo conoce la Academia Bale Todo el mundo conoce a Maite Rivas Pues ella ha venido incluso al principio Vino una vez con su madre Luego ya se ha desenvuelto sola Ha estado haciendo de profesora Ella es profesional de la danza Ha estudiado en Málaga En Málaga En Málaga Y bueno Luego se vino aquí Pues tenía la escuela Solo tenías que venir Claro Ponerte las mallas Y empezar a trabajar Pero Así mismo En medio ¿En medio te sale qué? Me sale la locura Eso lo primero El salir de Ceuta un poquito El vivir alguna experiencia ¿No? Y Se me brindó la oportunidad De trabajar de bailarina En el crucero En un crucero Con MSC Y por qué no ¿No? Mientras que seamos jóvenes Todavía Sí, sí, yo os aplaudo Y Nada Ha sido un añito Una experiencia de un año Como os dije Empecé en el Caribe Viví un crossing Fui al Mediterráneo Viví un huracán Un terremoto ¿No pasaste miedo? ¿No dijiste a la mañana siguiente En el próximo puerto me quedo? Me lo planteé Oye, no, pero no No, no No, no hubo miedo Bueno, vamos a ver imágenes De lo que Marta de África Ha estado haciendo Porque ¿Qué se hace como bailarina? Evidentemente bailar No vas a hacer otra cosa Pero ¿Con quién trabajas? ¿Cómo es el equipo? ¿Cómo funciona eso en un crucerón? Bueno, los primeros meses El primer mes y medio Es muy duro Es muy duro ¿Chavas de menos algo? Muchos ensayos Chavas de menos todo El primer mes y medio Sobre todo La luz del día Porque no salíamos Era horas y horas de ensayo Ensayamos desde las 8 de la mañana Un break para comer Seguíamos ensayando Sobre todo La primera semana Porque nosotros Embarcamos un 26 de agosto Y coincidimos una semana Con el otro elenco Que ellos siguieron trabajando Entonces nosotros Tuvimos un poquito más de De margen Pero no Un sin parar Un sin parar Pues te he visto Con un delfín ahí Sí Eso son excursiones ¿Disfrutáis De lo que hacéis dentro? De ahí Cuando paráis podéis salir ¿Esto cómo funciona? Las horas que estamos en puerto Los bailarines Al trabajar En la tarde-noche Pues sí Tenemos ese privilegio Porque tengo compañeros Que trabajaban 11 y 12 horas Entonces nosotros Podríamos ir a excursiones Como la foto del delfín No, la verdad es que Los puertos Los podríamos disfrutar bastante Tenemos fotos Tenemos vídeos Esto ya no tiene nada que ver Con el crucero Esto es un poco Lo que dejas aquí Antes de marcharte ¿Esta otra bulla ¿No la echas de menos? Bastante Ayer empezamos las clases Y la verdad es que Es muy distinto Y no me dan ganas de llorar Ah, porque eso No te lo esperabas No Luego sí Sí que echabas de menos Sí, sí Has venido de chica fuerte Pero en el fondo Sí que echabas de menos Mucho, mucho ¿Y cuándo vas a volver a hacer esto? Pues ayer empezamos Y a ese nivel Espero que pronto Ya con muchas ganas Y con las pilas cargadas Bueno, ¿qué es lo que has aprendido En este año de crucerista bailarina? ¿Qué he aprendido? Mira, Diego No sé si que lo quitemos Porque le está afectando Le está afectando demasiado Y no quiero que se despinte Entonces vamos a Pues ¿Qué has aprendido En este año de ausencia De todo De todo nuevo Todo desconocido Pues mira Hoy Ya está Ya lo hemos quitado ¿No? Sí, sí Ya está quitado He aprendido a valorar A valorar más las cosas En plan Lo que se tiene No solo por mí Por echar de menos Porque se echa de menos Es un año Ha sido duro Mucho alto y bajo Eso es verdad Bueno que se los ha pegado A ver Dime esta foto ¿Dónde es? A ver Eso es en Nápoles Traeme un clima Por favor ¿Qué lugares has conocido En el crucero? Uf Cuba, La Habana Sin duda ¿Dónde quieres volver? Donde quiero volver Se has dicho ya A tu familia ¿No? He hecho Quiero ir a Sí Se lo dije a mi madre El otro día Esto es Entonces me has dicho Eso es Nápoles Eso ya es después del cross Y en el Mediterráneo ¿Esto? Eso es Nápoles también Sigue siendo Nápoles Qué posturita nena Hay que estar muy ejercitada Para poder conseguirla Hombre por el mundo Hay que hacerse fotos artísticas Para que vuelva Hay que estar muy No sé Haber conseguido La elasticidad suficiente Bueno Eso es Nápoles De volver Volverías a La Habana Volver Volvería a La Habana ¿Nada más? ¿Algún sitio Que te haya dejado? Yo qué sé Y Malta ¿Esto es Malta? Baleta Sí Para Vex Eran las paradas Del crucero Sí, sí, sí Claro ¿Y esta gente? Esos son mis compis Ese es el segundo elenco Que tuvimos Porque yo también Aparte de vivir un crossing Estar en el Caribe Estar en Mediterráneo También viví un cambio De elenco Que fueron más ensayos Todavía Volver a empezar Desde cero Ellos son los nuevos Y esto es Navidad Bueno ¿Qué hiciste que hacíais En Navidad en el barco? ¿Cómo lo montabais? Pues en Navidad Eso hicimos El Amigo Invisible Por tener algún regalito Ya que no estábamos En casa con la familia Y luego tuvimos Un show de Navidad Que también se ensayó Muy poquito tiempo Tuvimos fiestas No es lo mismo Que estar en casa Pero al fin y al cabo Es tu familia Bueno Pero lo disfrutaste De otra manera Pero bueno Lo disfrutaste Pero ya te digo Que éramos una gran familia Tu trabajo Siempre tarde-noche ¿No? Sí Teníamos show A las 8 de la tarde A las 10 Y había algunos Que también eran A las 11 y cuarto Pero también teníamos Extra rutina Siempre en el día Siempre estábamos liadillos Bueno Habría que levantarse A una hora determinada Supongo Porque también Uno acaba cansado Pero bueno Entre que ensayas Preparas Y toda la historia ¿Has hecho buenos amigos? Muchos ¿Está cada uno ya en su ¿Esto lo ves? Eso es el criudril Eso era un miércoles sí Y un miércoles no Por si pasaba algo Teníamos que... Teníamos que... Sí Vale 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 ¿Los vas a volver a ver? ¿Has quedado con ellos? Yo espero Yo espero que sí ¿Y ellos están cada uno En su ciudad como tú? ¿O cómo queda la cosa? Sí Sí, sí, sí Bueno todavía tengo algunos Que siguen embarcados Pero en cambio Tengo mi Kate Que creo que no hay foto Por ahí de ella Que es de Ucrania Entonces yo espero Dentro de poquito Poder ir a visitarla Oye ¿Y te embarcarías otra vez? Sí Y no ¿Sí? ¿Por qué? Sí por... Por los lugares que visitas Por todo lo que conoces ¿Eso dónde? Esa es Plaza de la Revolución en Cuba O sea La oportunidad de conocer Que se te brinda No... Es muy importante Sí Y también por la gente que conoces Yo he hecho muy buenos amigos Y gente que sé que no voy a olvidar Mira Mis padres en La Habana Que fueron a ver No se resistieron ¿Eh? Vinieron, vinieron a verme Y no porque un año es muy duro Te he dicho antes Un año en un crucero no es... No es vida No es vida Aunque salgas y entres en la salida Aunque salgas, sí Pero al final todas las mañanas ves mar, ¿no? Sí Todas las tardes, noches Y había veces que teníamos días de navegación O sea que era un día sin pisar tierra Aunque quisieras, no podía Y eso lo llevabas bien Ese día sí Lo peor fue, Beatriz, el croce Croce y tuvimos seis días que no vimos la luz Tampoco Entonces... Ni luz, ni tierra Ni luz, ni tierra ¿Qué hacías? ¿Cómo te sentiste? Sobre todo intentar mantenerte ocupada, ¿no? Te ibas al teatro, estirabas, ensayabas, practicabas, estudiabas un poquito Leías, laundry, aprovechabas Intentar pasar las horas lo más rápido posible ¿Cómo es el pasaje de un crucero? ¿De cuántos días? Normalmente es una semana Una semana Sí En La Habana se embarcaba el lunes Se desembarcaba el sábado ¿Y cómo es el crucerista? ¿Es un turista normal? ¿Es un turista con otras exigencias? ¿Cómo es? Había de todo Sobre todo es para pasar Los pasajeros eran muy... Les apetecía relax Y bueno, tuvimos unos cuantos mini cruceros también De la empresa de Citroën De DJs Que ese fue... ¿El mejor? ¿O no? Bueno Vale Hubo... Era de todo El público era muy... Varía Diverso, sí Bueno, te quedas con un crucero Concreto Con una semana concreta Donde te lo hayas pasado muy bien La semana que estuvieron mis padres Pero eso no es La semana que estuvieron mis padres Por supuesto Sí Eres muy valiente Pero no eres tan valiente ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque no te puedes separar de ellos No te puedes separar al final Bueno Beatriz, sí es verdad que tuve mucha suerte Vinieron a La Habana a verme Vinieron a Cádiz Cuando hicimos el crossing Vino también mi amiga ajeno de Sevilla Vinieron a verme al Mediterráneo Y eso... Yo lo agradezco Porque yo he estado con mis compañeros Y me han dado el empujoncito Y la fuerza Real para aguantar este año O sea que un año de crucero Que nosotros nos creíamos Que iba a ser lo más Que ibas a olvidarte de todo Al final lo que te ha hecho es pensar Pensar y darte cuenta de todo Lo que tenías antes de irte Bueno, sí Sí Ha sido una experiencia increíble He conocido sitios y personas Espectaculares y maravillosas Y he crecido mucho profesional y personalmente Y eso se lo tengo que agradecer a este año Pero se echan de menos cosas Ha sido una montaña rusa Difícil, ¿eh? Porque además no hay a quien preguntarle, ¿no? Supongo que el resto de tus compañeros Si no estaba igual, estaba parecido Bueno, bueno Bueno, no hay más crucero de momento, ¿no? No, por ahora no Ahora lo que es un viaje en el futuro a La Habana Sí Ese es el propósito, ¿no? Pero de turistas Sí, sí, sí De turistas A disfrutar Y el proyecto de ahora será volver a clase Decías que empezabas ayer Ayer, ayer empezamos ya Y bueno, es reclamar a tus alumnas, ¿no? Por supuesto A ver si mamá descansa ahora Con fuerza ¿Quieres mucha fuerza? Estás cansada ¿Has necesitado mucho tiempo para recuperarte? He descansado un poquito He descansado un poquito Pero ya te digo Vengo con muchas ganas Muchas ganas De recuperar lo que hemos visto antes Tu clase La que le ha tocado el corazón Le ha tocado el corazón Yo pensaba que no Y al final le ha tocado el corazón Bueno, pues Marta de África Que te vaya muy bien en Ceuta de nuevo Muchas gracias Si hay una experiencia comienza Que sale seis meses No la dejes de larga Que a lo mejor se te hace más fácil Yo espero Y ahora bailar Con todo lo que llevabas Todo lo que has aprendido Y todo lo que tienes que experimentar todavía Muchas gracias por estar con nosotros Gracias a ti Bueno, voy a poner un poco De una de las piezas del 25 aniversario Pero la voy a despedir antes Por si le da otra vez Por sentirse de aquella manera Vamos a verlo Cada noche lloré No sé si alguien me escuchó Y en el alma la canción Que nunca entendí No hay miedo en mi interior Aunque haya tanto que temer Moverás montañas Porque en ti está el poder Habrá milagros hoy Si tienes fe La ilusión No ha de morir Un gran milagro Hoy Al fin veré Si tienes fe Lo lograrás Podrás Si tienes fe Malos tiempos son Ni la oración Ayuda ya La esperanza Puede huir Al pájaro Y volar Al más hoy Yo sigo aquí Yo sigo aquí Creciendo en gozo Y en amor Con la fe Y la devoción Que nunca imaginé Habrá milagros hoy Si tienes fe Si tienes fe La ilusión No temo Y en amor Y en amor Un gran milagros hoy Al fin veré Si tienes fe Lo lograrás Puede huir Si tienes fe Lo lograrás Si tienes fe Si tienes fe ¡Gracias! Si al volante miras el móvil de vez en cuando, solo ves la carretera, de vez en cuando. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Bueno, pues cambio de... ¡Qué duro, ¿no? Lo del año que ha pasado Marta de África en ese crucero, que yo creo que eso estaba pasando genial, porque estaba trabajando y al final la nostalgia le ha podido... África Márquez, buenas tardes. Hola, mi amor. ¿Cómo está Miradas? ¿Mirando para otro lado? Miradas genial. Sí, estáis mirando para otro lado, porque tenéis noticias de otros lugares. Carlos Lario, buenas tardes. Buenas tardes. ¿A que sí que estáis mirando para otro lado? Estamos mirando para adelante. Sí, pero para adelante, pero para otro lado, ¿no? Porque los premios no se han dado aquí. No, claro. Entonces hay que mirar, por ahí va, es que claro, si no digo de lo que estoy hablando, es muy difícil que se me entienda. ¿Habéis tenido un fin de semana fantástico? Muy ajetreado y muy gratificante, la verdad que sí. Y no vamos a poder ver nada todavía, ¿o sí? Bueno. ¿Tú te has traído? Sí, bueno... ¿Has traído algo? Sí, varias fotitos de las que hemos hecho allí durante todo el fin de semana y además dos vídeos. Uno, que es el reportaje que hicimos en una de las partes del curso y otro, pues un pequeño vídeo que hizo la profesora del otro taller. Bueno, un curso que vuelve a traer estrellas, ¿no? Sí, la verdad que sí, que hemos contado con dos grandes fotógrafos, con Raymond Moreno y con Laura Len. Y el taller, el curso que hemos tenido es un taller de fotografía emotiva, tanto en fotorreportaje como fotografía emotiva en sí. La verdad es que me sigo haciendo las mismas preguntas siempre. ¿Cómo conseguís traer a quien queréis, cuando queréis y para lo que queréis, no? Que estamos hablando de una asociación que aunque tenga una ayuda o pequeña o lo que sea, pero no dejéis de ser una asociación. Y esto lo elevo a la hora de pensar, ¿no? Podríais conformaros con vuestra subvención, vuestras actividades al año y disfrutar. Pero no, intentáis que todo el mundo disfrute de la fotografía, seguid con ello, ¿no? Claro, por supuesto. De hecho, vamos, uno de los motivos por los que se fundó la Asociación Mirada era mover un poco el tema de la fotografía en Ceuta. O sea, hay muchas inquietudes al respecto, hay mucho buen fotógrafo en Ceuta y mucha gente aficionada a la fotografía, pero no se hacía nada. Entonces, nuestro empeño es traer casi cada mes una, dos, tres actividades a las que se puedan. No me digas casi, que luego lo trae incluso antes. Sí, sí, yo creo que sí. Que como podáis lo rescatáis. Bueno, vemos un poco de las fotos que hay un protagonista que a mí me gusta. Sí, habéis cogido un modelo que, hombre, a la casa le ha gustado porque el que le conozca sabe que esos símbolos que lleva colgado tienen que ser de quién es y si no, no pueden ser de otra manera. ¿Por qué habéis elegido? ¿Por qué consistía en esto? Bueno, cuando Raimond Moreno ya nos confirmó que venía a Ceuta a dar este taller, entonces él quería hacer un taller sobre algo que pudiéramos trabajar, un reportaje sobre alguna persona que estuviera trabajando ese día. Entonces nos planteó la idea de hacerlo sobre alguien de vuestra televisión. Entonces, qué mejor que Salva. Salva está ahí. Salva Camacho siempre está ahí. ¿Ha dado la talla o no? ¿Ha dado la talla como modelo? Genial, genial. Quien lo conozca sabe que es un tío con una personalidad enorme, ¿sabes? Es una grandísima persona y, bueno, la verdad es que con una vida muy interesante porque lo hemos conocido un poquito más a través de... ¿Os ha contado cosas? Sí, sí. Entonces habréis alucinado, ¿no? Claro. Sí, porque una cosa es lo que parece y otra es el fotovirio. De hecho, yo creo que el reportaje se queda corto porque fue una tarde, un rato prácticamente. O sea, para hacerle un buen reportaje a Salva habría que estar más tiempo con él, siguiéndole y... Y habéis tenido la suerte que ha hablado, que a mí no me quiere contar nada. Me lo cuenta, pero de aquí para afuera, de dentro no me quiere contar nada. Bueno, pues esas son las manos de nuestro compañero Salva Camacho, vistas por gente tan interesante como los que formáis la asociación, pero por gente que sabe mucho, como Raimon, ¿no? Que me parece que esto es... ¿Dónde se van a poder ver estas fotos? Bueno, ahora mismo están publicadas en el blog de la asociación, pero vamos, en cuanto llegue yo a casa las difundimos por Twitter, por Facebook y por Instagram, por las demás redes sociales en las que está presente la asociación Mirada. Con esta fotografía hemos hecho un vídeo que también se va a poder ver y también la podéis poner cuando queráis. Tenemos un vídeo por ahí que nos ha traído Carlos. Sí, sí, está el vídeo. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede poner? Me ha asustado. ¿Y no puedes engancharlo? Bueno, si no lo pongo hoy, lo pongo mañana. Es que no cuela, por la hora no cuela, pero en fin, mirad mi Salva. Ahí está ahí fantástico de la muerte. ¿Cuántas fotos habéis disparado? Bueno, muchas. El profesor Raimond nos fue indicando que para hacer un reportaje había que seguir una serie de pautas, bueno, por lo menos su manera de trabajar. Después cada uno ya que trabaje como quiera, pero él nos enseñó su manera de trabajar. Y así hicimos el reportaje de Salva. Hicimos cada uno las fotos que quiso, después había que seleccionar diez, había de esas diez llevarla al segundo día del taller y allí elegíamos conforme lo que Salva nos había explicado de su vida, lo que habíamos visto, había que contar la historia de Salva. Entonces eso fue lo que intentamos con las fotos de todos los que hicimos ese taller, montar ese vídeo y montar este reportaje. A ver, pues es fantástica la foto. ¿Cuántas hiciste, Carlos? ¿Te acuerdas? Yo qué sé. Pues no sé la cantidad, pero bueno, ten en cuenta que ¿cuántos fuimos? ¿Siete, ocho? Sí, siete. Bueno, siete u ocho, es que el taller se dividía en dos partes, ¿no? En un principio el nombre del taller es el taller de fotografía emotiva, ¿vale? Pero se dividía en dos maneras de llegar a eso, por una parte el fotorreportaje y por otra la fotografía de las emociones o un tipo de fotografía más onírica. Con Raymond hicimos la parte de fotorreportaje y claro, o sea, primero va a una entrevista al personaje para conocerlo un poco y entablar un poco de empatía con él, aunque eso ya le venía dado. Yo creo que Salva es de la asociación. Sí, lo tenemos como asociado, ¿no? Sí, es que tiene que, vamos, que lo vive. Y después seguirlo durante ese rato en el que estuvimos trabajando. Así que bueno, para contar su vida no da, pero para un hueco en la vida de Salva sí. Y se tiraron tropecientas fotografías. De esas, como ha dicho África, había que elegir diez, cada uno. Y de todas esas, que eran un centenar de fotografías, quedaron solamente con entre 20 y 30 fotografías, que es lo que han formado el reportaje. Bueno, la verdad es que son muy, muy bonitas y a ellos me alegro mucho porque a él estaba encantado, ¿eh? Él estaba muy predispuesto a la historia. Bueno, esto todavía no podemos valorarlo, lo habéis valorado vosotros. ¿Qué dijo Raymond del resultado final? A Raymond le encantó, el resultado fue muy bueno y vamos, tanto a él como a nosotros nos encantó. Y la segunda parte del taller, ¿cuál era la de las emociones? ¿Qué llevaba aquí? Sí, la llevaba Laura Leng, es una fotógrafa de Madrid, muy buena, con muchísimos seguidores en redes sociales. Y bueno, el taller, como ha dicho Carlos, se dividió en dos. Hubo alumnos que quisieron irse con Raymond, otros que quisieron irse con ella. Tenemos que dar las gracias a Tatiana, que nos hizo de modelo, Tatiana Ortega, nos hizo de modelo en el taller de Laura Leng y se fueron a la playa a fotografiarla. Ahora cuando pasé lo de Salva podréis ver las imágenes también, no sé si las tienes. O sea que estáis, no sé lo que ha traído. Sí, sí, ha traído las fotos. Bueno, vamos a buscar ahora a Tatiana. Yo lo que me digáis, porque ella decía, decía Fica, igual no me da tiempo, igual no las puedes llevar porque primero tenemos que ver y tal, ¿no? Claro, es que todo es muy rápido, acabó el domingo, estamos a martes, son fotos, hay que hacerlas en el blog, queríamos sacarlas en la página web de la asociación para dar la primicia y traeroslo también a vosotros. Entonces, ha tenido que trabajar Carlos mucho más. Una parte que se nos olvida muchas veces, hay que pedir permiso a los modelos. Bueno, pero Salva no creo que tuviera pega, te puso pega. No, pero así hay que pedírselo. Pero, y Tatiana puso pega tampoco, o sea que no pasa nada. Bueno, fantástico. Eso por un lado, vamos a intentar que lleguen las fotos de Tatiana, pero mientras quiero hablar de otra cosa y es que hay que felicitaros de nuevo, ¿no? Bueno, sí, nosotros nos sentimos súper orgullosos, vamos, no te puedes imaginar. No sé cómo lo hacéis, pero bueno, ahí está. ¿Qué habéis conseguido en esta ocasión? Pues hemos conseguido el premio a la mejor entidad fotográfica nacional a través de la Confederación Española de Fotografía. ¿Mejor entidad? Sí, nacional de fotografía. Pero eso nos parece ya que es el... Chicos, esto ya es... Bueno, se ve lo que hacemos, ¿no? Entonces yo creo que todo el mundo es una asociación pequeña que está muy reconocida a nivel nacional. Por eso digo, que es que no sé si os esperabais esto. Yo siempre alucino con vuestros tiempos y vuestras acciones, pero es que esto ya me parece mejor entidad nacional. Sí. Carlos, pues la verdad que nos pilló de sorpresa, pero en cierta manera... ¿O lo esperabais? No, no lo esperábamos, pero es lógico. ¿Por qué? Porque una entidad tan pequeña como... de una ciudad tan pequeña como Eceuta, ¿sabes? Que haga tantas cosas como... tantas actividades como hacemos, digamos a tanta gente... Que yo siempre digo que hacen mucho y no crean ustedes que para adorarle la píldora. Es que es verdad. Sí, sí, sí. De hecho, Laura Leng el otro día nos comentaba, me comentaba, que ella quiere crear o se quiere crear una asociación de ese tipo de fotografía en Madrid. ¿Qué quiere vuestra más? Es más emotiva en Madrid y si estaríamos dispuestos a ir a dar charlas de cómo surgimos nosotros y cómo hacemos. Y yo dije, bueno... No deja de ser alucinante, África. Pues sí, mira, aquí tenéis a Tatiana. Vamos a ver a Tatiana. La segunda de las modelos que se probaron. Foto tan bonita, ¿eh? Sí, sí. Están sin editar, la mayoría, creo, ¿no? Sí, sí. Estas fotografías están sin editar porque han sido realizadas por los alumnos y entonces no se editaron. Están conforme salen de la cámara. Sí, por eso hay algunos horizontes torcidos y algunas cosas así raras que a lo mejor se pueden arreglar después en la edición posterior, pero... Pero es genial. Sí, en general están geniales. Dios, qué foto tan bonita esta. Ella las ha visto, claro. ¿Y cómo se ha sentido? Sí, sí, sí. ¿Qué ha dicho ella? Que las quiere todas. Sí, hasta la que no va a ver. Acepta. Qué bonitas son. Ahora ya los autores de esta fotografía, los que fueron a su taller, que se la editen y se la manden a ella. Mira, está muy bonita. También, por lo menos, la anterior me ha parecido genial y esta es preciosa. ¿En qué playa estaban? En la de Santa Catalina. Un lugar distinto, un lugar distinto. Imagínate que no es especialmente bonita esa playa, pero ahí demuestra que la cosa está también en el ojo del fotógrafo, en cómo quitar... Un poco lo que siempre decimos, ¿no? Que una cosa es cómo miráis vosotros, cómo lo veis vosotros y tal, cómo lo vemos los demás, ¿no? Los que no están muy delante de un objetivo, ¿no? Bueno, la cosa del fotógrafo, el trabajo del fotógrafo es sacar del encuadre lo que no aporte a la fotografía. Sí, pero al final vamos a tener que hacer un curso. Eso lo hice muy fácil, pero eso no es tan fácil. No, bueno, hay que aprender, hay que aprender, hay que tener cierto recorrido, cierta... A mí hay que entrar un poco la mirada y, por supuesto, saber algo también de técnica, que ambas partes son muy importantes. Mientras vemos a Tatiana en unas fotos espectaculares, que yo creo que ella las va a llevar en el bolso todo el tiempo de su vida, pues me parece la pena volver a lo del premio. La mejor entidad, una asociación pequeña de un corto plazo de tiempo, porque, bueno, tenemos aquí otras que llevan mucho más tiempo. No es para establecer comparaciones, sino para hablar de tiempo. No, no, que no quiero establecer, no quiero entrar dónde nos vais a entrar vosotros. Pero un corto plazo de tiempo, habéis tenido congresos, habéis tenido... Bueno, tenéis... no sé cómo lo hacéis. Pues poniéndole muchas ganas. Muchas ganas, mucho tiempo, mucho empeño, mucha dedicación. Y que os gusta mucho la fotografía. Sí, sobre todo nos gusta que este proyecto que se inició, pues continuar con ello y llegar a lo más alto que podamos llegar. Sí, pero ¿eso dónde es? Ya no solo es que nos guste la fotografía, sino difundir la fotografía, ayudar a la gente que empieza y que... Sí, porque no sois egoístas desde el principio. Foto que hacéis, si os la pedimos, la enseñáis. Es decir, que no es para complaceros a vosotros mismos, sino para hablar, poder hablar, crear el hueco a la fotografía. El sentido de la asociación es el socio. Todos los talleres, todas las actividades, todas las exposiciones, invitamos a los socios a participar y están pensadas para los socios. Aquí no se alimenta el ego de nadie. ¿Habéis hecho un resumen de toda la gente que ha participado en vuestros cursos? Pues yo creo que prácticamente todos los socios que tenemos han participado en algo alguna vez. Hay socios más activos, socios más pasivos, pero todos han... ¿Y cuánta gente ha llegado sin saber nada con la camarita y hoy está haciendo fotos? Pues algunos han asistido a ese taller, de hecho. Sí, sí, sí. Algunos de que... Mira, este taller de fotografía emotiva, han existido dos señoras que no tenían todavía cámaras. Ah, bien. Sí, una foto con fotografía de móvil, hay algunas fotografías aquí que son de móvil y su idea ha sido ahora comprarse una cámara. O sea, el siguiente paso ya comprarse una cámara. Le ha encantado tanto y ha disfrutado tanto que el siguiente paso es comprarse... Bueno, la verdad es que son fotos... Y yo que doy el curso de iniciación en la asociación, muchos que han llegado a mi curso no tenían ni idea de manejar la cámara. Oye, que tengo una cámara, ¿esto cómo se hace? Sí, 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 vamos, no sabían ni dónde estaban los botones y ahora hacen fotos de este tipo. Bueno, yo no tengo ni idea, llevo hasta la cámara. Bueno, ha habido más reconocimientos. Sí. Bueno, ha habido más reconocimientos. Sí, tenemos otra vez otro fotógrafo de la asociación nominado como Premio Nacional Mejor Fotógrafo, que es Noredín, el Bumari. Y se han presentado bastantes y ha sido nominado Cate Aguilar, que es una fotógrafa andaluza. Ah, y el otro no me acuerdo, ¿cómo era? No recuerdo. No me acuerdo. Asier Garzaga, que es un fotógrafo vasco y Noredín. Entonces los tres se presentan a ver cuál de los tres gana el premio al Mejor Fotógrafo Nacional. ¿Fabricáis líderes? Bueno, Noredín ya tiene un gran recorrido. Bueno, aunque tenga un gran recorrido, pero bueno, al final estamos dentro de la asociación. Sí, sí, él está con nosotros. Él está con nosotros desde el tiempo que lleva nada más llegar a Ceuta, incluso antes de llegar, ya se puso en contacto con nosotros, para quedar un tal día porque quería conocernos, había escuchado hablar de nosotros. Claro, es que no es difícil hablar de nosotros. Vivía entonces en Inglaterra, con eso te digo todo. En Inglaterra ya había oído hablar de nosotros. Y quedamos con él sin conocernos a través de las redes sociales, hablamos y quedamos un día con él. Y a raíz de entonces, vamos, el día siguiente se hizo la asociación, también colabora con nosotros con su experiencia, en dar muchos cursos gratuitos de Photoshop y enseñarnos también. Y bueno, y ahora teníamos que elegir, había varios candidatos a presentar a los premios nacionales por Ceuta. Presentamos a varios y se eligió a Noredín como... Hay un jurado que lo selecciona, un jurado internacional, que es el que selecciona los trabajos de los mejores fotógrafos que se presentan. Pero fíjate que resolvéis como si esto fuera, pues no sé, una gran organización. Que esto no lo es, fíjate lo río. Demostraréis que queriendo trabajar se consigue, ¿no? Sí, 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 eso por supuesto. ¿Qué es lo próximo? Pues ahora mismo voy a recoger esos premios. ¿Dónde? En noviembre en Asturias. Este año Asturias es sede del Congreso. Iremos a recogerlo allí, invitamos a todos aquellos que quieran venir a recoger, porque no solamente es Mirada, es Ceuta la que va a recoger ese premio. Y para nosotros es un orgullo. Entidad nacional. Pero si no tenéis, ¿tenéis sede ya? No, no me toques ese tema. No lo toco, pero ¿qué te vas? No, pero tengo que decirlo. ¿Qué te vas? ¿Con los muebles de tu salón? Yo qué sé. Sí, me voy con los muebles. No, le hemos dicho, hemos estado hablando con el consejero de Cultura, que hace un mes o dos, cuando firmamos el convenio para la pequeña subvención de 3.000 euros, que recibimos nada más. Y entonces, pues bueno, le dijimos que no tenemos sitio, que lo único ya que nos queda es irnos con nuestra foto a la Plaza de los Reyes, sentarnos allí y esperar que alguien diga, oye, vamos a darle algo. Porque a mí me da vergüenza, sobre todo en Asturias, decir, no tenemos sede. Llevamos cinco años, tenemos un premio, mira todo lo que hemos hecho y seguimos sin tener sede. Y no porque no lo hayamos pedido, y la hemos reclamado miles de veces, pero es que seguimos sin tener un local en condiciones para poder alojar la asociación. Pero bueno, me enciendo. Dicho que era, no, pero bueno, voy a haber dicho que era, no te enciendas, no te enciendas, hubo una oferta, pero no fue apropiada y aquello pues se desarmó y desde entonces pues no ha habido nuevas noticias. No, no ha habido nada, aquello fuera imposible entrar, aquello era, no se podía entrar. O sea, no nos quedó más remedio que devolver las llaves, cosa que se nos critica, pero es que ¿qué hacemos? ¿Para qué queremos algo que no podemos ni arreglarlo? Que no se nos diga que tampoco que se nos iba a arreglar, porque no lo dieron sin arreglar. Y entonces, bueno, señores, algo hay que hacer, ¿no? Recibiremos nuestro premio, hemos invitado a toda la asamblea, a todos los consejeros que quieran venir, que se vengan con nosotros a recibir este premio. Si quiere venir alguien mejor, pues si no, lo recibimos y lo traemos para Ceuta y lo pondrán en la salita de mi casa o en el salón de Carlos. Cada vez nos reunamos en una cafetería, lo ponemos en medio de la mesa. Ah, bueno, no, esos encuentros cafeteros, aunque tengáis sedes hay que seguir haciéndolo. Hombre, por supuesto. Es que no tenemos otro sitio. No, 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 pero si es un futuro, ¿qué tendréis? Tenemos que decir que estábamos, es cierto, hay que dar las gracias al Instituto Avila, que durante un año nos ha tenido en una de sus salas de junta, pero ahora el Instituto Avila la necesita y entonces tenemos que salir de allí. Bueno, de todas maneras, con sede o sin sede, el encuentro cafetero hay que mantenerlo. No, no, sí, eso será la primera foto que veáis después de... Exacto. Pues enhorabuena, habrá que esperar a noviembre para ver cómo lo recibís. Chicos, es que no puedo decir que hagáis algo, si es que no paráis. Bueno, entidad nacional, la mejor entidad nacional reconocida en este congreso. ¿Cuándo os volvéis a traer el congreso? A lo menos hay un proyecto de traernos para el año que viene, a ver si nos da tiempo a organizar, es un congreso de jurados internacionales. Se haría en Ceuta lo que es, conocería en Ceuta también, se haría en Ceuta lo que es traer, pues imagínate, jurados de todo el mundo a formarse aquí como jurados, durante cuatro o cinco días. Uy, me quedo sin tiempo, pero me lo apunto. Gracias, enhorabuena. Gracias. Es que me gusta a mí esto, yo siempre se lo digo. Por cierto, la voy a usar en la galería esa que me habéis mandado. Mañana nos vemos, no pasa nada, venimos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.